Es muy común que los artistas produzcan más que lo que venden. Con el tiempo, esto se convierte en un tema a resolver. En una reciente conversación con mi cuate y colega Diego Narváez, me preguntaba, ¿qué haces con la obra que no se ha vendido y ha quedado rezagada por años? Hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar al mismo Diego y a cuatro artistas más que nos comparten su experiencia y reflexión en torno a esta pregunta, acompañados de una obra de su autoría. Bienvenidos y muchas gracias. La obra que no ha sido vendido y se ha quedado rezagado por años en el taller no necesariamente es carente de calidad. El hecho que no fue elegido durante una exposición para ser comprado no comprueba que no tiene valor. Probablemente necesita tener otra oportunidad de ser exhibido. Debe ser visto por otro público, digo, otro tipo de espectador, o quizá debe ser mirado en otra época cuando el público sea más receptivo. Cuando uno inicia una pintura es posible llegar a encariñarse o hasta encapricharse con algún logro técnico. Esto hace difícil autocriticarse de manera objetivo. Por eso es inminente aplicar una prueba del tiempo cuando las circunstancias lo permiten. La prueba de tiempo puede durar de unas horas hasta varios años. El paso del tiempo suaviza el lado cruel de la sensación de fracaso. Sirve de filtro, pero también puede ayudar a desenredar confusiones. Los sentimientos negativos que brotan cuando uno vislumbra la tela de nuevo pueden ir de una leve insatisfacción, una ligera decepción, hasta la sensación de hacer el ridículo completo. Consuela saber que hacer el ridículo no es tan grave. Es más, se supone que es cuando más aprendemos. Sin embargo, me considero afortunada cuando me encuentro en la dichosa circunstancia de poder interceptar obra que no había pasado todavía por mi filtro de autocensura. El segundo golpe de vista es un momento muy importante. Hay que ser atento porque es el momento en cuando se aclaran las dudas. Si al vislumbrar el lienzo en este golpe de vista no causa una sensación instantánea de placer, si no causa la sensación positiva que ayuda a decidir si esta pintura merece sobrevivir, esta va directo al montón de bastidores para sobrepintarse y usarse de nuevo. La obra que provoca duda y confusión aún se desvía a un segundo grupo, el grupo de pinturas que necesitan una extensión de la prueba de tiempo. Cuando se da el caso en esta revisión que la pintura pasa la autocensura impuesta, esta se dirige a mi colección privada. Un grupo de pinturas que he guardado de manera más escondida y con muchos cuidados para asegurar su permanencia. Este grupo, la de la colección privada, me servirá mucho en el futuro para recordarme de la evolución de mi proceso personal. Tener una colección privada también puede ser útil para mantener vivo el sueño que el trabajo que uno ha realizado durante su vida es lo suficientemente importante como para poder ser incluido en una exhibición retrospectiva en el futuro y si no, ojalá se queda rezagado por muchos años más. Hola, ¿qué tal? Pues ante todo, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación de participar en esta cápsula. Y ante la pregunta de qué hago con esta obra que no se ha vendido y se queda rezagada durante años, pues bueno, la respuesta más inmediata es que tengo yo una bodega en la cual he catalogado y he guardado, conservado las obras ya durante varios años, las obras que no se han vendido e inclusive algunas obras que no se han mostrado en ninguna exposición. Esto es un proceso relativamente reciente, cuando yo era un artista joven no hacía eso y solía perder las obras o reciclarlas o hacerle, qué sé yo, era menos cuidadoso con ese proceso. Ahora creo que ha cambiado mi visión porque creo que todas estas piezas tienen un valor, tienen un lugar dentro del proceso creativo que he hecho, ¿verdad? Y bueno, pues su destino puede ser muy distinto. Me ha sorprendido ver que en muchas ocasiones hay coleccionistas que se interesan mucho por obra que no es actual, que puede tener 10, 12 años, 15 años o más. Entonces, bueno, por un lado es importante mantenerla ahí porque, bueno, sí tiene un, digamos, un potencial comercial, si la gente se interesa mucho o inclusive también como exposición podría haber un curador que se interesara en alguna pieza en particular por algún tema en particular que no necesariamente tenga que ser de la producción más reciente, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, hay también un proceso de revisión. En ocasiones veo la obra y quizás pueda pensar, bueno, esta pieza quizás necesitaría reanimar un poquito tal o cual color, ¿no? Un barniz o alguna cosa que haga que la pieza vuelva a cobrar vida, ¿no? Hay veces que sucede eso con el tiempo, sobre todo con ciertos pigmentos y a veces es necesario decir, bueno, vamos a darle una manita para que vuelva a ver la luz, ¿no? Eso y al mismo tiempo también se da un proceso de reciclaje, ¿no? En ocasiones en las que digo, bueno, esta pieza literalmente pinto algo distinto encima de ella. Y eso me ayuda también muchas veces porque es muy distinto, es un proceso muy distinto empezar a empezar con un lienzo en blanco, empezar con una pieza, digamos, con algo que hay detrás. Uno reacciona a lo que ya está, el color, a la textura, a lo que ya está. Y de hecho eso me ayuda muchas veces, ¿no? Suelo hacer también eso. Y pues finalmente hay ocasiones en que sí destruyo cierta obra, ¿no? Aunque procuro darles un tiempo de vida, yo diría más o menos unos cinco añitos al menos que puedan tener de vida estas piezas que de pronto sí ya las ves después de un tiempo y dices, no, pues esto creo que ya de plano sí no lo voy a conservar, ¿no? Y entonces ya se destruyen. Diría que son las menos las piezas que les sucede esto, pero sí en ocasiones ha habido que sí se destruyen algunas piezas. Y bueno, básicamente esas son, digamos, las posibilidades de lo que sucede con esa obra que se queda allá. Y es muy interesante revisarlo y poder ver el proceso que ha llevado, digamos, a lo largo de los años a la obra, ¿no? Y poderla ver después de tanto tiempo. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Les mando muchos saludos. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¿Qué sucede cuando una pieza no se vende, regresa a mí después de cumplir un periodo de consignación con la galería? Usualmente lo que hago es, digo, obviamente checando que el estado de conservación sea el ideal, o como yo entregué la pieza a la galería, usualmente lo que hago es embodegarla, guardarla un tiempo, no verla, tomar un poquito de distancia y tratar de tener cuidado de que si es una pieza que se mostró mucho o se ofreció o se participó y tuvo visibilidad en proyectos, mi recomendación o lo que yo trato de hacer es guardarla un tiempo. Y después de ese tiempo las vuelvo a ver, en ocasiones las he llegado a volver a trabajar, en ocasiones las vuelvo a meter en algún proyecto, pero yo creo que ahí el factor tiempo es importante y necesario. Hola, soy Anaís Vasconcelos y este es mi taller. Sobre la pregunta de qué hago con las piezas que no vendo o que se van quedando rezagadas en el taller, este es un ejemplo de las funciones que les doy, que es, me gusta mantener un espacio para hacer experimentaciones con montajes o dejar cuadros que para mí representan ideas sobre las que quiero seguir reflexionando. Y asimismo me interesa trabajar con, dejar señas como de algunos materiales con los que quiero seguir trabajando o con los que me gustaría incluir a mis bastidores y a mis lienzos. Dentro de mi proceso creativo trabajo con bitácoras y cuadernos de investigación y en ella busco siempre llevar este lenguaje de las bitácoras a mi investigación en medios y materiales diversos, como pinturas o textiles. Justo es en estas bitácoras en donde empiezo a notar la recurrencia de telas y materiales de vestimenta en conjunto con mi obra plástica y es gracias a estos experimentos que empiezo a investigar con el textil. Esta es la parte del taller que uso para la costura y estas son las máquinas con las que trabajo. Yo cosía desde pequeña, pero no es hasta hace como un año que retomo la costura como parte de mi práctica y empiezan a aparecer como collages de telas, otros materiales y lienzos de óleo pintados que también son retomados de obras que se habían quedado rezagadas en el taller. Y es así que empiezan a aparecer este tipo de propuestas aunadas a la pintura como telas, texturas y otros materiales, como el bordado, las shakiras y otro tipo de objetos que empiezo a implementar en mis pinturas. Y es justo en este tubo que tengo aquí que traigo partes que me interesan de pinturas viejas o telas con las que quiero seguir experimentando. Y aquí está lleno de otros materiales que utilizo para collage de pinturas viejas o recicladas que tenía dentro, que tenía guardadas o almacenadas. Esta es una de esas piezas. Y esta es otra. Chao. Hola, mi nombre es Diego Narváez, soy artista visual, soy pintor. Y bueno, como artistas estamos constantemente inmersos en un ímpetu creador y que si bien le damos salida a nuestros trabajos, es casi inevitable que tarde o temprano vayamos acumulando obra en el estudio, luego en la casa, vaya tomando cada vez más cuartos y luego no sepamos qué hacer con ella. Entonces, bueno, aquí van algunas opciones para hacer uso de esta obra. Sin duda, la primera opción sería, pues, rentar una bodega. Que bueno, esta bodega tendría que estar climatizada, con unidad controlada, libre de roedores, libre de bichos, de termitas. En fin, y pues, esto generaría, obviamente, una renta mensual que, pues, implica gastos constantes para el artista. Otra opción podría ser organizar una exposición itinerante en museos o en espacios públicos, en instituciones. Y si bien esto ayuda, pues, a generar movimiento y a tener la obra visible, pues, simplemente está extendiendo la problemática, digamos. Pero bueno, eso da algo de tiempo para entonces poder colocar esa obra en otros espacios. Otra opción sería donar la obra. O sea, se puede donar a instituciones, a organizaciones, a fundaciones que tengan objetivos afines a los que tiene el artista. Y bueno, lo importante sería saber qué es lo que se va a hacer con esa obra. Si va a formar parte de una colección o si va a entrar en el mercado secundario y entonces, bajo qué características, ¿no? El artista debería ser consciente de esto. Otra opción podría ser generar un programa de renta de obra con opción a venta incluso, después de determinado periodo. Y también se puede establecer un sistema de rotación de obra que tal vez después de un año se le ofrezca al cliente el cambio de pieza. Otra opción podría ser subir estas piezas a una plataforma digital en la que, pues, estén en la nube, pero debería ir acompañada de algún proyecto, de algún formato de, pues, de difusión o de promoción de la obra para que entonces tenga el movimiento que requiere. Otra opción más divertida sería reunirse junto con colegas que estén en la misma situación y organizar una exposición colectiva que trate sobre este tema y se puede hacer un montaje, digamos, pues, no sé, de piso a techo donde no quede ni un centímetro cuadrado libre en la pared o incluso instalaciones con la obra de los artistas participantes. Y una última opción sería, pues, conseguir algo de diésel, hacer una pila con la obra, esperar que llegue la noche y tener una fogata y danzar alrededor del fuego dándole un cierre a ese ciclo o esos ciclos y, pues, permitiendo la entrada a nuevos proyectos. Bueno, esas son algunas opciones. Gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video.